ah hola amigos y amigas bienvenidos un día más a canal de brance bienvenidos a esta nueva entrega de farming simulator 19 seguimos en ravenport como bien sabéis y bueno después de todos los trabajos que hemos realizado en el día anterior en la noche que daba inicio a esta nueva jornada pues deciros qué poco más o menos una hora que ha pasado desde que hicimos punto y final al vídeo anterior a iniciar este otro pues hemos estado realizando como siempre algún que otro contrato fuera de cámara de hecho hemos estado realizando dos contratos de abonado hemos abonado los campos dejadme que lo vea en el mapa porque si no no recuerdo los números los campos 13 y 12 hemos abonado esos dos campos nos han dado un beneficio neto de aproximadamente unos 10 mil 500 10 mil 800 dólares o euros en este caso de 500 euros si no me equivoco dependiendo de los juegos que estés ya sabéis que estamos hablando de euros o de dólares y muchas veces lo que ocurre se confundó la moneda con la fraccionaria con la que estamos trabajando en cada uno nos vamos a disponer a hacer un contrato se trata de arar un campo el campo 14 es un campo muy pequeñito un campo muy pequeño que tenemos aquí arriba en la parte de atrás del almacén donde se compran los animales directos y de hecho es un campo que he estado pensando seriamente la posibilidad de comprarlo vamos a ver ahora os cuento sabéis que mi prioridad ahora mismo la realidad entre comidas hacernos con más animales preferiblemente ovejas pero con el dinero que tenemos he estado dándole vueltas a la cabeza y he barajado la posibilidad la posibilidad la fuente feria de comprar este campo el campo 14 así como el campo 15 no necesitamos mucho dinero para ello tan solo creo recordar que necesitamos un total de ahora os lo digo este costaría 102 mil 600 este 126 mil por lo tanto estamos hablando de aproximadamente 229 mil euros tenemos 211 por lo tanto ya digo que no no lo considero algo muy muy descabellado el hecho de pensar seriamente la posibilidad de comprar de comprar estos estos dos campos vale vamos a ver nosotros empezamos por aquí por este margen vamos como siempre bajamos parado no lo tenemos lo tenemos del revés lo giramos ahí ahora sí vale bajamos ahora así el anado y bueno empezamos empezamos las labores de abonado y mientras tanto pues eso vamos comentando un poquito a raíz de de este comentario que os acabo de hacer y que que me trae un poquito no de cabeza pero sí que le estoy dando vueltas le estoy dando vueltas por el hecho de que sería interesante comprar estos dos campos y y sembrar en ellos pues o bien amas de soja o bien cebada que son dos productos de los que no disponemos ahora mismo la verdad es que que tengo mis dudas si primero centrarme en tener esos animales que ya habíamos nos habíamos hecho a la idea o si por el contrario pues pues centrarnos en el tema de de tener más propiedades es algo que no tengo muy claro que hacer pero bueno me imagino que vosotros podríais ayudarme seguramente a tomar una decisión al respecto vamos a ver no he estropeado el cultivo de ese campo yo tengo mis dudas y de hecho hasta que llegue el momento de de tomar la decisión en firme pues voy a abarajar seriamente ambas posibilidades por una parte me apetece tener más animales pero si bien es cierto que ya lo hemos comentado creo que para tener ovejas necesitamos tener un lugar donde llegar bastante hierba de momento no tenemos ese lugar donde sacar la hierba suficiente para poder alimentar a nuestras ovejas por otra parte no apetece pues comprar más más campos porque evidentemente el hecho de comprar más campos hace que nuestra economía se acelere muchísimo no es lo mismo trabajar con dos campos que trabajar con tres es cierto que mucho del dinero que conseguimos para las arcas de nuestra granja provienen de los contratos que realizamos de forma externa pero también no es menos cierto que cada vez que realizamos una jornada de ciega pues la cantidad de dinero que nos hay que ingresamos es altísima es por eso que tengo mis dudas el tema de los animales está muy bien da mucho trabajo delante de cámara no da tanto no da tanta cobertura no da tanto juego porque realmente son trabajos que se realizan básicamente fuera de cámara y aunque los realizásemos delante de la cámara pues realmente son trabajos que enseguida los realizamos no nos llevan más allá de dos tres cuatro minutos no así el trabajo el trabajo en campo por eso que tengo mis dudas y la verdad es que hay momentos en los que el hecho de tener material para cubrir los distintos vídeos que vamos publicando pues me hace tomar una decisión u otra en función de lo que considere más urgente en cada momento por eso digo que sería interesante que dejaseis vuestros comentarios al respecto de lo que pensáis y me ayudéis a tomar una decisión en ese sentido de acuerdo me gustaría pues y os pido interesivamente que dejéis vuestros comentarios al respecto de si creéis conveniente comprar campos o comprar animales tranquilos que seguramente van a pasar un par de vídeos al menos hasta que llegue el momento de tomar la decisión final la decisión en firme al respecto de una u otra cosa mientras tanto pues seguiremos al cual estamos ahora mismo es decir con los campos que tenemos esos cinco campos o cinco bueno cinco campos realmente son cuatro siete campos siete campos pero tres están unidos en uno por lo tanto yo hablaría básicamente de cinco campos y con con tan solo los animales que tenemos esos cerdos dicho esto pues nada seguimos aquí trabajando ya veis que estamos haciéndolo con maquinaria ya os habréis dado cuenta que es maquinaria alquilada no es un trabajo que nos vaya a dejar demasiado dinero algo que ya no os había comentado es un trabajo que debido a la extensión del campo pues no nos va a repercutir económicamente demasiado pero bueno tampoco en el momento que cogí el contrato había demasiados contratos que se pudieran coger de eso os lo voy a mostrar vamos a ver ya veis que el listado de campos en los que hay contratos libres ahora mismo son pocos descarto los tres contratos que hay figuran en la parte de abajo los tres contratos de empacado porque dan muchísimo trabajo para el dinero que reportan el contrato de transporte pues tampoco es un trabajo que me agrade realizar ese tipo de contratos y nos quedaban pues otros cuatro arar labrar y cosechar este campo cosechar este era algodón no valía la pena y realmente los dos que había para labrar pues ya veis que las cantidades son bastante míseras el único que nos quedaba con una cantidad pues no decente pero sí aceptable era este pues mil euros nada más y es por eso que estamos que estamos realizando este contrato sino realmente estaríamos parados en nuestra granja esperando que el tiempo pasase y que apareciesen nuevos contratos que obviamente es lo que vamos a realizar una vez que finalicemos de realizar este contrato que estamos realizando ahora realmente se me han quedado ahí en la planta no pasa nada realmente este contrato pues por el precio que tiene y teniendo en cuenta las dimensiones del campo pues yo creo que es un contrato que si bien como digo no reporta grandes beneficios tampoco es un contrato que nos vaya a llevar demasiado tiempo y en vista de que las opciones que había no eran demasiadas pues hombre mejor que estar parados esperando que el tiempo pasase pues realizamos este contrato que nos deja mil euritos que bienvenidos sean no es como los otros dos que uno son 500 euros el otro son 800 pero tenemos que pagar de alquiler de maquinaria en torno a los 400 500 euros por lo cual al final nos quedan libres pues nada 300 y pico 400 euros que eso no van a ningún lado dicho dicho todo esto pues de momento pues nos quedamos aquí en este campo realizando esta labor una labor por otra parte bastante cómoda de realizar y mientras yo sigo aquí pues y finalizo la labor pues obviamente vamos a hacer una pausa para dar tiempo a que aparezcan nuevos contratos que podamos aceptar que sean rentables y que podamos con ellos mejorar la economía de nuestra grasa así que lo dicho nos quedamos aquí hacemos ahora mismo una pausa de unos 3-4 segundos como siempre y enseguida estamos de vuelta con todos vosotros para mostraros la siguiente labor que vamos a realizar de momento los campos nuestros los campos en propiedad no requieren atención están plenamente perfectos así que lo he dicho una pausa tres segundos y ahora mismo estoy de vuelta bueno pues ya estamos de nuevo aquí en estos tres segundos aproximadamente han pasado como cosa de cinco horas cinco horas en las que tan solo he podido realizar un nuevo encargo un encargo un contrato que nos ha reportado un poco más de de mil cien euros y que ha consistido en abonar un campo ahora mismo estoy en el campo once como podéis ver en el minimapa situado en la parte inferior izquierda y estamos recogiendo patatas acabamos acabamos de llegar aquí a este campo la verdad es que hemos pasado del nada al todo y os explico desde las siete siete y cuarto de la mañana que hemos acabado de realizar la grabación anterior como dije hace un momentito el único contrato realizado desde entonces fue una un contrato de abonado de un campo a partir de ese momento en el listado de contratos en el listado de trabajos tan solo aparecían seis trabajos tres de los cuales ya sabéis que eran los del empacado otro era el de transporte y los otros dos eran aquellos que nos reportaban tan solo entre cuatrocientos y trescientos poco más de trescientos euros y por lo tanto decidí no no hacerlos porque suponía un trabajo ingente para la cantidad de dinero para el beneficio económico que iban iban a reportar esos dos contratos bueno y los del empacado también evidentemente uy no entro bueno pues desde esa hora desde las ocho y media aproximadamente que fue cuando acabé de realizar el encargo del abonado hasta este momento no apareció ningún contrato más hasta las doce y tres minutos aproximadamente no apareció ningún contrato más de repente a las doce y tres aparecieron un montón de contratos ahora ahora os los muestro fijaos hemos escogido el que más dinero nos va a reportar que son cuarenta y cuatro mil trescientos treinta y cuatro euros en este campo once por llevar las patatas que estamos cosechando hasta el restaurante pero tenemos otros contratos como este del campo seis dieciocho mil este del campo siete doce mil tenemos por aquí veinticinco mil en el campo ocho diez mil en el campo trece tenemos tenemos un montón de de contratos que ahora sí han aparecido y seguimos aquí abajo con los tres sextos del empacado que no vamos a revisarlo bueno pues me estoy desplazando como os podréis imaginar a la cosechadora bueno pues el tema es que como os digo desde las ocho de la tarde aproximadamente digo desde las ocho de la mañana aproximadamente hasta hasta hace escasos quince diecis si quince dieciséis minutos no apareció ningún trabajo más y ahora aparecieron todos estos de golpe y porrazo intentaré en la medida de lo posible cumplir con aquellos que más dinero nos vayan a reportar evidentemente primero los de cosechado que ya sabéis que aparte de de darnos lo que nos pagan por realizar el trabajo cosechado siempre sacamos un dinerito extra por el extra de de cosecha que no se nos pide que entreguemos y que nosotros obviamente aprovechamos para sacar como digo y valga la redundancia un extra luego intentaremos también continuar por los de abonado que suelen ser contratos que dejan bastante dinero y por último pues los que queden no sé exactamente cuántos van a quedar pero intentaremos cumplir primero ya digo primero con los de cosechado que son los más urgentes de momento nuestros campos están están atendidos están en perfectas condiciones por lo tanto no me preocupan demasiado ahora mismo y lo que sí lo que sí me preocupa es evidentemente el cumplir con el mayor número de contratos y me fastidia que hayamos estado cinco horas cinco horas de juego sin haber recibido un contrato nuevo y de repente hayan surgido pues prácticamente unos 15 contratos todos de golpe y por rato que veremos si podemos a cuántos podemos atender pero bueno así es el juego así es así ocurren estas cosas ya sabéis que no es la primera vez que ocurre así de esta manera que de repente estamos sin nada y al minuto siguiente estamos con un montón de contratos nunca me había ocurrido que fuese tan exagerado como en esta ocasión pero que le vamos a hacer así como le digo así son las cosas no no hay otra vale que más que más comentaros que evidentemente acabamos de empezar y todavía no hemos transportado ni tan siquiera el primer camión hasta hasta el restaurante cargado de mercancía en breve realizaremos espero la primera entrega aunque obviamente nos va a costar un poquito cargar ese remolque de ese de ese trailer pero en cuanto podamos nos iremos a dejadme que vea aquí en cuanto podamos digo nos iremos a descargar y a cumplir con con el contrato con el cometido del contrato vamos a situar bien la máquina es una máquina que es relativamente fácil y a la vez difícil de manejar porque realmente es una máquina muy larga abarca muy poquito ancho es la única pega que le veo yo a este tipo de máquinas a estas cosechadoras ya hemos trabajado en otras ocasiones con ellas y la verdad es que siempre me quejo de lo mismo de hecho creo que solo hay cosechadoras de patatas de esta marca ahora ahora lo veremos vamos vamos primero a situar el camión en posición para para descargar y ahora veremos yo creo que realmente solo esta marca trabaja con con este tipo de cosechadoras vale apagamos nos trasladamos nuevamente a la cosechadora ahí está y vamos a ver porque yo creo que que si realmente vamos a ver cosechadoras de tecnología de patatas aquí está si solo hay esta cosechadora solo hay esta cosechadora ya me extrañaba a mi que hubiese más porque yo recordaba que siempre eran con el mismo aspecto sé que hay una más pequeñita sé que hay una cosechadora más pequeñita pero creo que también esa es de esta misma marca bueno pues realmente si si al final conseguimos realizar un mínimo de tres cuatro contratos en lo que queda de día en lo que resta de día que yo creo que es posible podríamos estar hablando de unos ingresos a partir de ahora alrededor de los de los 100.000 euros lo cual estaría muy bien ya que empezamos la jornada con poco más de 199.000 si al final acabásemos acabásemos la jornada con encima de los 300.000 estaría muy pero que muy bien venga vamos a situarnos venga ya está bueno pues con esos 300.000 si al final los conseguimos en la próxima jornada nos podríamos plantear no solo el comprar un nuevo campo sino el comprar un recinto de animales con lo cual la encuesta que os proponía al principio del vídeo se habría quedado en agua de borrajas como se suele decir de todas maneras me gustaría que respondieseis al respecto de la misma intentaré intentaré que en lo que es esta jornada grabar un vídeo más me fastidiaría mucho grabar solo un vídeo de esta jornada que va a ser una jornada muy intensa en lo que a trabajo se refiere cuando en otras jornadas hemos hecho tres vídeos incluso o alguno más y ya digo me fastidiaría muchísimo muchísimo que con la cantidad de trabajo que se nos ha presentado de repente solo podamos hacer uno o dos vídeos de esta jornada es cierto es cierto por otra parte que nos hemos pasado como bien decía anteriormente desde las 7 de la mañana 8 aproximadamente que acabamos el último contrato ahí se ha quedado un poquito no sé por qué desde las 8 de la mañana hemos estado parados pero hemos perdido del orden de 5 horas pero bueno esperemos que a partir de ahora podamos pues rastañar un poquito las heridas de esas 5 horas que hemos pasado pues de mala manera sin poder realizar ningún ningún vídeo vamos vamos a trasladarnos nuevamente al camión yo quería a ver a ver si aquí bueno pues ahora vale nos falta todavía bastante por por cargar en este camión vale nos trasladamos nuevamente venga continuamos continuamos con la labor y que que os parece que os parece si hacemos una pausa y nos vemos al final del contrato para para ver cuánto dinero nos nos embolsamos una vez que hayamos terminado de realizar este trabajo y así también vemos cuánto tiempo nos ha llevado realizar este contrato ¿os parece? evidentemente va a ser una nueva conexión una nueva grabación muy cortita muy cortita me imagino apenas 4 o 5 minutos podemos decir para completar los los 30 minutos aproximadamente de grabación pero yo creo que es buena idea vamos a hacerlo vamos a hacer una nueva pausa y nos vemos al final de al final del contrato para ver cuánto dinero nos embolsamos con la realización de este de este contrato que está en vigor ahora mismo venga pausa y ahora mismo estamos de vuelta bueno pues ya estamos finalizando de cosechar este campo como veis llevamos aproximadamente pues unos 25 no más 35 35 minutos trabajando bajo la lluvia pero evidentemente esto no ha interferido para nada simplemente es una anécdota ya hemos finalizado la parte correspondiente al encargo la hemos finalizado hace ya algún tiempo también aproximadamente unos 20 minutos y de hecho ahora mismo lo que estamos haciendo es recoger la parte de cosecha que se nos va a quedar para nuestro beneficio vamos a acercar ahí el camión para cargar y vamos a volver ya a la cosechadora la ponemos en funcionamiento y así perdemos el menor tiempo posible vale ya está comentaros que durante este tiempo pues aunque empecé a trabajar en el sentido inverso haciendo largos en el sentido en el que está ahora la cámara al final me he decidido por este otro sentido del campo porque resultaba bastante más cómodo en un principio también comentaros también que en un principio también intenté llevar cinco hileras de plantas de cada vez pero evidentemente la máquina solo admite cuatro y la quinta línea pues complicaba mucho la situación hacía que incluso a veces nos dejásemos alguna mata atrás continuamente teníamos que estar rectificando y al final pues opté por las cuatro líneas de plantas ¿qué he hecho para mejorar un poquito el trabajo pues cada vez que salía con el camión en dirección al restaurante para vender o depositar allí el grano cosechado pues lo que hacía era dejar un ayudante aquí en la máquina en la cosechadora trabajando y recogiendo recogiendo patatas de hecho en cada viaje que efectuaba desde el campo hasta hasta el restaurante ida y vuelta pues ese ayudante lo que el trabajo que hacía era llenar un depósito de la cosechadora y le sobraba un poquito de tiempo es por eso que me he gastado aproximadamente unos 1400 euros en ese trabajo realizado por el ayudante eso han sido aproximadamente los costes de trabajo por parte del ayudante que hemos contratado 1400 euros lo doy por bien empleados evidentemente y ahora mismo pues ya estamos acabando nuestra labor aquí vamos a ir a vender todo el grano que tenemos en el bueno grano toda la patata que tenemos en el remolque de nuestro camión man más estos prácticamente 4000 kilos que tenemos ahora mismo en la cosechadora vale vamos a vaciar el contenido de la cosechadora en el camión llevar el monto total al restaurante y con eso vamos a poner punto y final a nuestra a nuestro encargo vale nos pasamos al camión ahí estamos bueno pues 42.100 kilos es lo que lo que vamos a transportar ahora mismo hasta el restaurante ya veis que el símbolo no es el de man pero el camión si es un man de hecho esperad un momento en el frontal lo veis verdad man vale pues continuamos continuamos ya en esta cámara nos da un poquito igual 42.100 kilos que no sabemos aproximadamente cuánto nos van a pagar por ellos lo importante es que teníamos un ingreso por parte de vamos a ver aquí está 41.300 es lo que nos van a pagar por realizar el encargo eran 40 y 44.000 euros creo menos los costes de alquiler de maquinaria al final 41.300 más lo que salga de aquí de la venta de todos estos kilos de patata que llevamos ahora mismo en dirección al restaurante vamos a ver al restaurante ya sabéis que en cuanto lleguemos ahí a la altura de ese coche que está ahí tenemos que girar a la derecha aquí giramos un poquito a la derecha vale ya estamos vale pues nada cambiamos de cámara ahora sí para ver cómo descarga nuestro camión ahí estamos depositando depositando esos 42.100 kilos de patata que nos reportan 8.369 euros más 41.000 van a ser un total de 40 de 50.000 casi casi 50.000 venga conseguimos esto y nos ponemos con 267.553 euros vale qué más deciros pues que nos queda por delante varios encargos para poder realizar cosechar el campo 6 como ya os había anticipado al principio del vídeo abonar el campo 8 y cosechar el campo 2 lo que haré porque además es que coincide que tanto el campo 2 como el campo dejadme que lo busque el campo 6 son para cosechar patata por lo tanto esos dos esos dos campos los trabajaré fuera de cámara el único que haré fuera de delante de la cámara será 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 este que es el de el de abonar el campo 8 que tiene un un ingreso total un coste a nuestro favor de 25 mil 900 menos 4 mil 900 es decir nos vamos a embolsar aproximadamente unos 21 mil euros de acuerdo en los otros dos contratos los realizaré fuera de cámara nada simplemente despedirnos como siempre de la misma manera que lo hacemos de forma habitual daros las gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla viendo los vídeos que día tras día traemos al canal recordaros como siempre que le deis like si esto os ha gustado el gameplay si os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho que dejéis vuestros comentarios a respeto cuanto ocurre que recomendéis el canal por supuesto a vuestros amigos y conocidos y por también por supuesto desearos ya para finalizar desearos que lo paséis bien que seáis felices y que nos veamos en una próxima entrega hasta entonces chao chao y